En primer lugar vamos a escuchar a la profesora doctora Teresa Vecchia, doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Psicología Clínica, Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Psicología por la Facultad de Humanidades, carrera de Psicología, Universidad Belgrano, profesora regular titular de la materia Teorías y Técnicas de Exploración y Diagnóstico Psicológico, módulo 2 de la Universidad de Buenos Aires, profesora pro titular de la materia Técnicas de Evaluación Psicológica nivel 3, Pontificio Universidad Católica Argentina, directora del programa de extensión universitaria Acciones para la Promoción de la Convivencia Pacífica en una Comunidad Educativa, miembro del Consejo Académico Asesor de la Carrera de Especialización en Evaluación Psicológica y Psicodiagnóstico de la Universidad de Buenos Aires. Título de la ponencia, acoso entre pares en escuelas públicas de nivel primario, experiencias en el diagnóstico y la intervención preventiva. Bueno, buenas tardes. Les voy a contar más o menos el esquema previo de lo que va a ser mi exposición para que ustedes mismos, si me extiendo demasiado en alguna parte, me llamen al orden para así todos podemos hablar con tranquilidad. Primero yo voy a dar algún par de definición o de intento de definición, que es algo que en este caso en particular del acoso escolar es bien difícil. Ya van a ver ustedes que es un fenómeno que parece que se lo apropia una disciplina o se lo apropia a otra o está en el límite de varias disciplinas, hasta hemos llegado a pensar al estudiarlo y al investigarlo, si realmente existe como tal el fenómeno. Así que ya que estamos, abro con esta pregunta. ¿Existe el fenómeno del acoso o es propio de una dinámica interpersonal, grupal, que con el tiempo se ha vuelto así, de complicada, de difícil, de dañina? Si existe, ¿vale la pena investigarlo? ¿Lo hacemos? ¿Se hace? ¿Los resultados de esas investigaciones se ven, se aplican? ¿Cómo se previene, cómo se resuelve, siempre que exista como tal, no es cierto el problema? ¿Cómo se resuelve, cómo se previene, quién debe resolverlo, quién debe prevenirlo? Bueno, la primera parte entonces, largamos, quiero un minutito que ustedes vean esta imagen que yo traje aquí y que nos facilitó hace unos días, muy acertadamente, una docente de nuestro equipo. Lo que están viendo es un graffiti, es un mural, que está pintado en uno de los muros de un galpón municipal en un barrio que creo que es el barrio de Flores. La docente caminaba o pasaba por allí y accidentalmente ve esta pintura en la pared, este graffiti y piensa, le voy a sacar una foto, la impacta la figura y le dice, voy a sacar una foto y nosotros hemos elegido esta foto para hablar del acoso. En la pintura, en el mural, se ve un enorme, una desmesura, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, un enorme paraguas que usa una pequeña maestra para proteger, que no se mojen, una en un grupo de niños. Lo que resulta impactante de la imagen es la desmesura del esfuerzo frente a lo copioso de la lluvia para proteger a ese grupo de niños. Es muy interesante esta imagen porque va a dar pie a algunos desarrollos que voy a ir haciendo. Bueno, adelante. Hay muchas violencias que atraviesan la escuela y en principio proponemos que el acoso sería una más, una expresión más de la violencia que toma en este momento dos escenarios prioritariamente. Uno que es la escuela, pero el otro es la sociedad convivencial virtual. Es decir, el acoso aparece ahora tanto en la escuela como en Internet. Hay algunos investigadores que dicen que uno es extensión del otro, otros investigadores dicen que el ciberbullying o el ciberacoso tiene una entidad en sí misma que hay que investigar de manera diferente al que ocurre en la escuela. Ahora, ¿qué es ese acoso que ocurre en la escuela? En 1923, Santiago Ramón y Cajal, un famoso escritor español, en la Universidad de Salamanca todavía tienen el aula donde enseñaba Ramón y Cajal con el estrado, la tarima, todo perfectamente conservado. Ustedes saben que este señor escribe un librito que se llama Recuerdos de mi vida, como se mencionó en el panel anterior, eran precisamente los recuerdos de un acoso escolar. El señor, don Ramón y Cajal, era hijo de un maestro, de un catedrático, de un profesional, y pertenecía a la burguesía ilustrada de España. Y entonces su padre se cambia de pueblo y lo manda a la escuela del pueblo. Y en la escuela del pueblo los chicos lo reciben mal porque le ven pinta de señorito culto, con buenos modales, y bueno, entonces empiezan a escupirlo, burlarse, trompearlo, hasta que don Santiago dice basta, se interna en el bosque próximo a la escuela y como a falta de gimnasio, usa los árboles y las rocas y se entrena. Se entrena tanto todos los días que después vuelve y se mata piñas con los pibes que lo habían, estoy resumiendo mucho los recuerdos de la vida de Ramón y Cajal, pero bueno, la moraleja es complicada hoy, pero no era complicada entonces, ¿no? La moraleja es defendete, ¿no es cierto? Defendete, hacete fuerte y defendete. En ese momento era lo que se esperaba que los chicos hicieran, no ahora. La otra cosa es que no estamos hablando de un fenómeno nuevo, hablamos de un fenómeno que atraviesa la historia, que aparece en la literatura, que aparece en un montón de producciones de la cultura. Una cuestión más para contextualizar este tema. El investigador que plantea el acoso escolar como objeto de investigación por primera vez es un noruego, es Dan Olbeus. Dos minutos de Noruega. Noruega tiene una intervención muy complicada en la Segunda Guerra Mundial porque es una nación que intenta ser neutral hasta que no puede porque sus puertos son estratégicos y entonces la ocupa totalmente la Alemania nazi. La sociedad de Noruega ha pasado a la historia como una de las sociedades más colaboracionistas con los nazis. Es decir, que el concepto de delación, el concepto de extorsión, miedo, son elementos muy constituyentes de la sociedad noruega. No nos extraña entonces que un noruego haya planteado el tema para la investigación. Como ustedes ven, los elementos que estoy dando en la introducción nos hablan claramente de que el acoso entre pares tiene una relación directa con la cultura en la que aparece. Una relación directa con la cultura. Y vamos a decir una cuestión más. El concepto de violencia es solamente comprensible desde un punto de vista cultural. Es decir, son las culturas las que dicen que es violento y que no. Son las culturas las que ponen un límite a determinada expresión de la violencia. Y entiéndase que cuando digo cultura, no quiero decir solamente la cultura occidental versus la oriental. Quiero decir la cultura de mi escuela. Es decir, cada escuela es una institución o una organización con una historia y una cultura propias. Sería bueno entonces pensar o investigar cómo cada escuela le dice que no a la violencia, a qué tipo de violencia le dice que no y a qué tipo de violencia le dice que sí. Y último punto que me parece interesante y ya después me meto en la investigación y en los propios discursos de los actores involucrados. Lo que nosotros consideramos violento es distinto, no es equivalente a lo que la psicología considera agresión o agresividad. En la violencia hay dos elementos, por lo menos en el consenso de los investigadores es así, que deben tenerse en cuenta. El primero es que el hecho es disruptivo. Es decir, la persona que es objeto del acto violento no está avisada, prevenida de que esto va a suceder. Esta es la primera cosa. Y la segunda cosa que es muy interesante es que hay una desproporción, un desbalance o un desequilibrio del poder. Ustedes saben que un antiguo, no tan antiguo, pero digamos un importante psicólogo americano del siglo XX, Timothy Leary, decía que los grupos humanos intercambian dos cosas. Amor en términos de reciprocidad, benevolencia, miramiento, como se dijo acá en el panel anterior, y poder. Esos dos ejes para Leary definían la vida del ser humano en los grupos. Bueno, en el caso del acoso escolar hay un desbalance de poder. Hay un miembro de esa relación que es grupal y no diádica, grupal. Hay un miembro de esa relación o un grupo de miembros que detectan muchísimo más poder físico, psicológico, social, que otro. Y entonces aquí tenemos por qué se lo podría denominar como un fenómeno de violencia. Como un fenómeno de violencia. Adelante. Bueno, sorprende, termino una idea anterior, sorprende al acosado la actitud violenta del acosador porque vulnera una confianza, de la que va a hablar después Dileo, que es la confianza en la fratría, fratría. ¿Les suena el término? Hermanos, fratría. Fraternidad. Parece que los franceses lo acaban de olvidar. Fraternidad, ¿no es cierto? El que va a buscar ese espacio en la fratría va confiado de que va a haber una reciprocidad, de que va a estar en paridad con sus compañeros o con sus, sí, con sus pares. Los llamamos los pares, ¿no es cierto? Por eso, paridad, fraternidad. Bueno, eso se rompe. Eso se rompe en el acoso. Si el acoso es un fenómeno grupal, ya estamos viendo que todas las intervenciones que señalen individuos, los expulsen, los cambien de colegio, ¿no es cierto? O lo manden al psicólogo, todas esas intervenciones fallan. Es decir, van a fallar porque no está, digamos, establecido de entrada que yo tengo un problema de todo el grupo, de todo el grupo áulico y tal vez de todo el grupo escolar de esa comunidad educativa. La cuestión de que sea un proceso implica también que esto no se hace de la mañana a la noche. No es un acto impulsivo ni repentino, sino que es una sucesión de actos que se extienden en el tiempo. Al extenderse en el tiempo, sucede algo muy terrible entre muchos de los niños y es que empiezan a generar expectativas respecto de lo que puede suceder. Entonces, cuando el niño genera expectativas respecto de lo que va a pasar y esas expectativas son negativas, actúa en consecuencia. Y de esta manera se empieza a retroalimentar un círculo que se llama así, círculo de la violencia, ¿no es cierto? Estos dos elementos son claves porque por un lado nos indican cómo deberían o cómo desearíamos que fueran las intervenciones, pero por el otro lado nos explican también la dificultad en visibilizar a tiempo el fenómeno. Porque tal vez un maestro o maestra esté atento, pero está atento a sólo una de las fases de ese sistema o subsistema grupal, ¿se entiende? Y no termina de ver la película, ergo, para que cada maestro vea toda la película necesita comunicarse con sus pares, docentes, necesita tener espacio donde contarse las experiencias, las observaciones. Esto muchas veces, o la mayor parte de las veces, los docentes aquí presentes, no hay espacio para charlar con el colega. Bueno, entonces acá ustedes ven que el círculo está mostrando distintos estados del ánimo y actitudes que podríamos consensuar también que son descriptores, solamente descriptores, de lo que va pasando en un proceso de acoso. En un proceso de acoso. El primero es el de la intolerancia. Es verdad que el acosador parte de una situación propia de minusvalía, en tanto y en cuanto necesita del acosado para, por ejemplo, levantar dos o tres peldaños, su ranking en el grupo. Es verdad, parte de una anomalía, pero también juega una intolerancia, es decir, no elige a cualquier acosado, elige al acosado que frecuentemente, por lo menos, muestra una diferencia, es aislable, es discriminable desde su punto de vista. Esa diferencia puede ser física, psicológica, no solo en el sentido del déficit, sino también puede ser una chica demasiado bonita, ¿no es cierto? Ha habido hace poco un caso terrible que también terminó en la justicia, donde le rayaron con un cortaplumas la cara a una niña. Entonces, puede ser demasiado bonita, puede ser demasiado inteligente, puede ser demasiado aislado. No sé si ustedes recuerdan, 2004, el caso de Junior, la masacre, tristemente conocida como la masacre de Carmen de Patagones, era un chico con problemas de personalidad, muy aislado del resto del grupo y, por supuesto, las miradas de qué raro que sos o las burlas seguramente le llegaban. El padre se hace presente en la escuela, pide ayuda porque ya este pibe no le respondía. Un día se presenta el chico con la 9 milímetros del padre y mata a tres pibes. Sí, en cinco minutos nada, pero bueno. Adelante. Quiero decir brevemente que... ¿Cómo? Sí, perdón, volví atrás. Dos cosas quiero decir. Sí. En la intolerancia, el silencio es lo que sostiene el proceso. Es decir, si no hubiera allí un pacto de silencio, ese proceso no prospera. ¿No es cierto? Hay un silencio en torno de una situación de agresión o de intolerancia. Hay un sufrimiento. En el panel anterior se dijo todos sufren o son muchos los que... Sí, los testigos también sufren. Ahora, yo quiero explicar desde el punto de vista psicológico un poquito, nada más, el alcance de este sufrimiento. El alcance de este sufrimiento es que cuando un niño, por lo menos un niño de una escuela primaria, si estamos hablando de niños chiquitos, cuando un niño ve cómo se establece entre sus pares, en la fraternidad, un sistema acosador-acosado y no hay nadie que intervenga, ningún adulto, y el sistema permanece intocable, está en condiciones de internalizar que eso es posible y está bien. Si ese patrón de conducta se internaliza, entonces el día de mañana ese niño corre el riesgo, y algunas investigaciones longitudinales lo han demostrado, de ser el próximo acosador. Claro, sí, ya lo decía también el psicoanálisis, se convierte en activo lo que se recibe en forma pasiva. Es verdad, es verdad, es decir, hay una marca subjetiva, y por eso la intervención de Tania en el panel anterior, hay una marca subjetiva, sobre todo en niños que ya tienen algunos trastornos de personalidad que deberían ser hoy preocupación también de la salud pública, también preocupación de la salud pública. Bueno, estas son, ahora sí, más o menos lo que nosotros pensamos en términos de definición. Quiero decir, además, que comenzar la investigación de acoso acá en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires no fue muy fácil en el 2006. Es decir, mucha gente notaba que el tema era más bien un producto importado, es decir, una suerte de esnovismo académico o de colonialismo, traer un tema como este como objeto de investigación. Lo segundo es que los instrumentos producidos, los instrumentos usados en la mayoría de las investigaciones en Latinoamérica, lamentablemente son instrumentos que están generados en otras culturas, lo que dijimos al principio es que es la cultura la que define qué es violento y qué no lo es y su límite. Entonces, había, se nos planteó a nosotros la necesidad de generar nuestros propios instrumentos porque, por estas convicciones, ¿no es cierto? Es mucho más difícil, es más costoso, pero la verdad que para nosotros, digamos, sí, absolutamente, fue más útil. Bueno, de los resultados de esa investigación, voy a mencionar solamente algunos. En el primer lugar, ustedes lo que ven en la diapositiva es más o menos la línea que siguió la investigación. En el caso de los docentes, por ejemplo, dos resultados nos llamaron la atención. El primero, con porcentajes muy altos dentro de una muestra que era de unos 139 docentes, es decir, no tenemos resultados generalizables, tenemos resultados parciales, la percepción denigrada del propio rol nos resultó impactante. Es decir, los docentes ya no se perciben como figura de autoridad y se sienten desautorizados permanentemente por padres y por alumnos. Esta es una de las primeras cosas. La segunda cosa es un malestar en el ejercicio de rol, tal que hay una autopercepción de baja eficacia en las medidas o decisiones que se puedan llegar a tomar en términos de solucionar la conflictividad en las aulas. Lo tercero es una necesidad mayoritaria también en esa muestra de mayor capacitación y asesoramiento. Estos docentes no tienen estas herramientas aparentemente en su formación como docentes y las requieren después porque les resultan sumamente necesarias y tampoco es fácil obtenerlas. Una queja común a este grupo de docentes y que encontramos en casi todas las escuelas es que si nosotros nos dedicamos a solucionar el problema de convivencia de los chicos perdemos tiempo y no podemos dar los contenidos que se nos exige dar. Desde el punto de vista de la psicología, por lo menos yo espero que de la educación también, esto es una situación paradojal porque la enseñanza y el aprendizaje tienen como base una relación interpersonal. Es decir, si yo no me ocupo de la base, claro, el proceso de enseñanza-aprendizaje no es posible. Sin embargo, ¿cómo será, no es cierto, la situación que estas docentes tienen que quejarse de que ya son tantos los problemas familiares y sociales que invaden la escuela que ese es precisamente el impedimento para después poder enseñar? Brevemente digo entonces, salteándome un montón de cosas, que el modelo de programa que nosotros diseñamos para extensión es un modelo que está basado en estas ideas que yo acabo de desarrollar. Por lo tanto, no es un modelo que empezó a trabajar con los niños, sino con los adultos dentro de cada escuela. Son tres las escuelas que hemos visitado hasta ahora. El programa comenzó en el año 2015. Nosotros terminamos la investigación en el 2012. Luego, en ese periodo de tiempo entre 2012 y 2014, diseñamos el modelo de intervención en base a los resultados del programa y logramos implementar, porque también hay que ver que las escuelas cierran la puerta, no la abren, dependen de muchas autorizaciones para poder dejar equipos externos. En este momento, buena cantidad de los equipos externos han sido volados de las aulas. Entonces, es muy difícil ingresar. Así todo, logramos hacerlo. Nuestra hipótesis de trabajo, que voy a leer adelante, ahí está, es esta. Nosotros creemos que son las tensiones y conflictos no resueltos entre los adultos de las comunidades educativos, lo que constituye un factor de riesgo prioritario para la instalación de situaciones o sistemas de acoso entre los alumnos. Esto, entonces, bajo esta hipótesis, es que el diseño del programa se ha centrado prioritariamente en una serie de recursos y dispositivos que van directamente dirigidos a los docentes, a los directivos y a los padres de las escuelas visitadas. ¿Hay tiempo para que hable algo de ello brevemente? Bueno. Pasas. Sí, ponelo para atrás. Sí, 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 sí. Porque muchas de las respuestas al cuestionario, que fue uno de los resultados de la investigación, el diseño de ese cuestionario, muchas de las respuestas muestran eso, las representaciones que el problema tiene en las comunidades educativas es que en general es un problema de la sociedad o es un problema de las familias en el caso de los docentes. Es decir, la escuela se muestra ahí o se percibe ahí en esas respuestas como receptora de lo negativo, pero solo receptora, como pasiva. No hay un espacio de cuestionamiento de las propias prácticas o de los propios saberes, sino que la escuela es víctima. Ahora voy a usar esa palabra horrible. Ella misma es víctima, ¿no es cierto? Ella misma es acosada por una sociedad y unos funcionarios que le exigen más allá de lo que puede dar. ¿No es cierto? Eso es bien interesante porque hace al caldo de cultivo, al clima. Para ponerle un término técnico, este concepto de clima escolar es nodal para comprender por qué en determinadas escuelas aparecen casos de acoso y en otros no. Es decir, hay que estudiar un poquito previamente cómo es ese clima escolar, esa cultura institucional. Bueno, en el caso de las escuelas que nosotros visitamos, son tres. Las tienen en el listado donde dice población destinataria, ¿no es cierto? Vean. Una de las... La primera es una escuela que se destaca porque es plurilingüe. Se enseña portugués, inglés y esperemos que castellano también. Y es de jornada completa. Es decir, ahí los niños están a la mañana, comen en un comedor y después siguen a la tarde. Es una escuela que está en una zona donde se la considera una escuela como de elite. Es decir, hay aspiración entre los padres de la comunidad de que sus niños vayan a esa escuela. Por eso es una escuela que todos los años tiene la inscripción llena. Las otras dos son dos escuelas de jornada simple, una del conurbano norte y otra del conurbano sur. Estas son las que nosotros queríamos comparar un poco para que ustedes vieran. Se toma una primera fase de diagnóstico inicial. De paso digo, hay muchos programas, como hemos venido escuchando, este es uno de ellos. Hay muchísimos programas que dan vueltas por ahí. Lo que no tenemos es la evaluación pre-post. Es decir, no sabemos exactamente cuáles programas son eficaces y cuáles no, y cómo modificarlos para que se resuelvan como eficaces. Bueno, en esa etapa primera del diagnóstico inicial se hacen entrevistas semidirigidas, se hace un registro de observación, es decir, un registro de todas las actividades, de los actores que intervienen, desde la portera, los no docentes, los maestros, las maestras, los maestros curriculares, etcétera, y los directivos. Y se hace también algo que es muy lindo, que es el mapa espacial, que no es tomar la foto con el celular, sino recorrer y mirar qué, por ejemplo, el baño a dónde da, a qué pasillo, quiénes pasan por ese pasillo, quiénes comen en el comedor y quiénes vienen con la vianda, los que vienen con la vianda, a dónde van, qué pasa en los recreos, quiénes están en los recreos, quiénes bajan, quiénes controlan, si controlan, controlan solo a su propio grupo áulico o controlan a todo el resto de los chicos, ¿entienden? Bueno, todos esos elementos que los investigadores llamamos mapa espacial, forman parte de los insumos de información de esta etapa que es exploratoria y cualitativa. Dale click, dale, dale, dale. Ya cierro. Bueno, llegamos a una de las categorías de análisis. Fíjense, una de las categorías de análisis dice liderazgo y circuitos de comunicación. Es decir, nosotros nos dedicamos a ver cómo se construía la autoridad de la dirección y cómo se comunicaban los adultos, que son los grupos de actores principales en una comunidad educativa, la directora, los docentes y los padres. En la escuela que les comenté, plurilingüe, doble jornada, teníamos una directora que construía su autoridad en forma radial, es decir, trataba de concentrar toda la información y radialmente esa información se compartía o se bajaba a cada una de las maestras, a cada una de las maestras, a la secretaria, etcétera, etcétera. Esto, además, se combinaba, porque son elementos que suceden todos simultáneamente, yo los divido por una función didáctica nada más, se combinaba con que docentes y padres estaban en preguerra, yo no diría guerra, pero preguerra, es decir, ya había habido una nota que se había mandado al Facebook de no sé qué funcionario diciendo que mis chicos, yo tengo que poner 15 pesos, pero mi chico recibe una comida que no está a la altura de lo que nosotros pagamos. ¿Bueno? Entonces, la queja de los padres es que la comida, por ejemplo, lentejas, arroz, no era lo que a los chicos les gusta. Entonces, hay que darles algo que les guste más, no lentejas y arroz. La escuela es pública, quiero decir. Bueno, entonces, esa pugna hace que los padres y los docentes no estén en buena relación, porque los padres se quejan de esta situación y porque esta situación los padres no la hablan con los docentes, en realidad se quejan, pero no la hablan con los docentes, usan dos vías, el WhatsApp, que es donde circula la queja, y la demanda a la directora. La demanda a la directora o afuera. Entonces, ese circuito de comunicación tiene bastantes malentendidos, ¿no? Bastantes malentendidos y bastantes tensiones. Un resultado de la intervención ocurrió bastante después, digamos, de que nosotros empezamos, un año y medio, dos, tal vez después, los talleres eran quincenales también, todos los dispositivos se trabajaron con frecuencia quincenal. Y la modificación que vimos fue, por ejemplo, que en uno de los conflictos con los padres de cuarto grado, que amenazaba con llegar a la supervisión y a la inspectora y demás, la directora opta por hacer una reunión conjunta, nos invita como equipo externo para participar, como observadores participantes, invita a los padres e invita a los docentes de cuarto. Es decir, que hay una modificación que no sabemos si se habrá sostenido en el tiempo, este es otro tema, es una modificación que tiene que ver con la intervención. En la escuela B, nosotros tenemos los tres lados del triángulo afectados, es decir, tenemos problemas entre padres y docentes, enfrentamientos ya directos, tenemos problemas entre padres y dirección y problemas entre dirección y docentes. En esta escuela es donde la directora dice, estos chicos, nos dicen en una entrevista semidirigida, son chicos de bajos recursos, cuando llegan acá ya llegan con problemas que son problemas de sus familias, se dicen cosas terribles, por ejemplo, tu papá está preso, tu papá fuma porro. Y nosotros no tenemos nada que ver, porque esos problemas ya vienen de afuera. Entonces, nosotros recibimos esto que ya está mal afuera. La psicopedagoga del equipo de orientación escolar de esa misma escuela, en otro espacio de entrevista, nos dice, acá el 80% de los problemas son sociales y vinculares. Las maestras están excedidas y nosotros también. No podemos hacernos cargo de todo esto porque la función de la escuela se diluye. Bueno, acá yo creo que fue el desafío más grande, ¿no es cierto? En esta escuela de la zona sur de la provincia de Buenos Aires fue el desafío más grande y los talleres no pudieron cumplir muchas veces esa periodicidad quincenal porque siempre había problemas para reunirse. Entonces, estuvieron, digamos, con muchas interrupciones. Finalmente, en el último año de trabajo, la directora nos comenta que habló con el cuerpo docente y que habían modificado para ese año el proyecto educativo contemplando una remodelización de los actos escolares. Es decir, la idea de este equipo era volver más atractivos los actos escolares para poder, a través de la música y de otros elementos, atraer a los padres y que los padres se hicieran presentes en la escuela. Finalmente, dos minutos de la escuela última, la que puse acá, es una escuela de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, es una escuela donde, en cambio, el bloque de docentes y directoras de deceso, un bloque cohesionado, sigue habiendo esta queja de enfrentamiento con los padres y las familias, pero la diferencia es que esta gente dice, bueno, acá no pasarán. No pasarán porque nosotros estamos fuertemente unidos y fuertemente cohesionados. Esta es una escuela donde nosotros el año pasado recontratamos para este año, todavía no empezamos la labor, y la idea es que nosotros trabajemos con ellos para convocar periódicamente a los padres a reuniones tipo cine-debate, capacitaciones diversas, orientaciones, etcétera. Esta escuela tiene, como tantas otras, muchos niños que necesitarían sí ser derivados a la atención psicológica. Lo que no tienen es, Tania, receptores. ¿Por qué? Porque los organismos públicos, hospitales, centros, salitas, que están cerca de estas escuelas, están saturadas o no tienen psicólogos o el psicólogo va una vez cada 20 días. Entonces, estos niños no pueden ser eficazmente derivados y no pueden ser eficazmente integrados porque los docentes no tienen las herramientas como para integrar a niños con trastornos de conducta más serios. Dejo acá. Y la palabra a Virginia. ¿Vamos bien con el orden? Gracias. Bien, vamos a escuchar a la doctora Virginia Saez. Virginia es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeeducativas. Es licenciada en Ciencias de la Educación y profesora en Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. becaria postdoctoral del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del programa de investigación sobre transformaciones sociales, subjetividad y procesos educativos dirigidos por la doctora Karina Kaplan. El título de su ponencia, Escuelas en Ebullición, miradas críticas sobre las coberturas mediáticas del bullying. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a compartir una investigación que, como recién lo mencionó Fabiana, se enmarca dentro del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Nosotros indagamos el fenómeno de la violencia en las escuelas y una parte del estudio se focalizó en el fenómeno del bullying, para lo cual nos centramos en tres ámbitos de circulación del discurso. Por un lado, en los discursos académicos, qué es lo que se estudia y se dice sobre el bullying, cómo surge la investigación. Por otro lado, la circulación de la palabra bullying en los medios de comunicación, es decir, cómo se mediatiza el fenómeno. Y por otro lado, qué pasa en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires y cómo perciben los jóvenes esta problemática. Escuchando a la doctora Vecchia, pensaba en la complementariedad de las investigaciones, porque ellas trabajan con el nivel primario y pensando en distintos actores. Y desde esta investigación se trabaja con otro nivel, pero pensando en otro ámbito de circulación de discurso. Bueno, respecto a las investigaciones, nosotros observamos que las primeras, bueno, aparecen en los países escandinavos, luego se van, digamos, extendiendo en Gran Bretaña, Estados Unidos, España, y recién en el año 2000 llegan acá en Latinoamérica. La génesis del concepto está vinculada con la etología, con la palabra moving, que es la agresión de un grupo de animales hacia otro de menor, digamos, poder físico. Y luego, recién en 1980, aparece la palabra bullying en los estudios. Como mencionaba también la doctora, tomamos a Always, que es una definición clásica que se da sobre el bullying, que menciona que un estudiante es objeto de hostigamiento cuando se haya expuesto repetidamente y a lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. Es decir, para que un fenómeno, desde las perspectivas, digamos, académicas, sea bullying, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primero, que sea entre pares. Por otro lado, que sea sostenido en el tiempo, que haya una intención de daño y que haya un desequilibrio de poder. Hoy por hoy, esta definición, como todo en la academia, está en revisión. Bueno, las formas de maltrato más comunes que se ven en los estudios focalizados en el ámbito nacional. Cabe acá aclarar que en el año 2004, después del caso Junior, que se mencionó recién, de la masacre de Carmen de Patagones, se crea en nuestro país el Observatorio de Violencia en las Escuelas, de la cual en el panel anterior ya se estuvo hablando de una representante, en donde comienzan a hacerse en nuestro país investigaciones sobre la violencia en las escuelas, que luego eso va a derivar, se van a focalizar algunas, en el fenómeno del bullying, como es el caso de las que se están presentando acá. Bueno, estas investigaciones del Observatorio muestran cómo, en primer lugar, las formas de maltrato más comunes son insultos, apodos, sobrenombres, y que estos insultos, apodos y sobrenombres van cambiando de acuerdo a la configuración escolar. Es decir, en determinadas escuelas, tal vez la persona acosada es la persona estudiosa. En otros, puede ser las personas con determinadas características físicas. Por eso tiene un valor de la cultura institucional muy importante. La segunda forma de maltrato más común es la de golpes y agresiones físicas. Y la tercera forma que aparece recurrente es la del aislamiento social. Ahora bien, cuando nosotros después cruzamos estos datos con lo que circulan los medios, tal vez vemos que las formas mediatizadas más recurrentes van a ser la de los golpes y las agresiones físicas. Todas estas formas que se llaman de violencia suave, violencia simbólica, como pueden ser los insultos, los apodos, aparecen invisibilizadas en los discursos mediáticos. Bueno, los estudios marcan, dentro de la dinámica del bullying, tres roles que un poco ya se estuvieron conversando a lo largo de la jornada. La de la víctima, el victimario, los testigos, con determinadas características psicológicas. Estas características en los últimos estudios se empiezan a revisar, empezando a pensar que muchas veces son dinámicas, que aquella persona que fue víctima de bullying luego termina siendo victimario, que los testigos también terminan siendo cómplices o empiezan a tomar roles más activos, que no son tan fijos no son tan fijos los roles, ni necesariamente siempre se dan de esta manera. Bueno, vamos al segundo ámbito de circulación de discursos que estudiamos, que es el de los medios de comunicación. La violencia entre estudiantes, nosotros observamos que se visibiliza en los medios desde los años 90, es decir, no es nuevo dentro del discurso mediático. Pero recién en el año 2008 aparece con recurrencia. Y esta temporalidad no es casual, tiene una estrecha relación con el desarrollo de una beta comercial en el mercado editorial de libros, es decir, aparecen muchos libros destinados a las escuelas o a los equipos de orientación relacionados con la temática que vienen del extranjero, que esto un poco lo mencionaba la doctora Vecchia, acerca de que en algún momento este objeto de estudio se lo pensó como algo cercano al marketing, algo que venía importado, y a nuevas unidades de negocio. ¿Qué son esto de las nuevas unidades de negocios? En algún momento en nuestro país a las escuelas se les vendía, especialmente a las escuelas privadas, seguros antibulling. Es decir, dentro de los seguros aparecía una cláusula de seguro antibulling donde resguardaba a las escuelas sobre posibles casos de bullying y demanda de los padres sobre esto. Entonces, todo esto, digamos, el estudio de los distintos ámbitos de circulación del discurso es, ¿cómo? Es legal. Es parte, digamos, del seguro. Le aseguran frente a esta situación de demanda de los padres por un caso de bullying, como que la escuela hizo todo lo posible. Digamos, como que ellos te aseguran esa defensa. Y, por otro lado, dentro del discurso mediático, una característica predominante es el discurso individualizante. Es decir, retoman o hacen una relación con los discursos académicos, a veces convocando especialistas, y en donde solo se quedan, digamos, o visibilizan en las notas el discurso individualizante. Es decir, que dentro de las dinámicas del bullying, por ejemplo, acá hay una de las imágenes, existen estos roles, pero no se amplían las dinámicas institucionales, ¿no? Que si ni siquiera, como decía la doctora B, que las escuelas pueden hacer una autorreflexión sobre lo que pasa dentro de su propio espacio donde se puede intervenir, los medios, mucho menos. El discurso es mucho más simplificado y en donde aparecen los roles fijos y sin posibilidad de cambio. Y a las características o perfiles psicológicos que las investigaciones tienden a representar sobre las víctimas, los victimarios, el discurso mediático agrega algunas otras. Por ejemplo, dentro de los victimarios, muchas veces se los nombra como aquellos estudiantes que se los puede identificar porque escuchan determinada música, rock, punk, que se visten de determinada manera, ropa negra, cosas que no tienen nada que ver con los estudios, pero que muchas veces en el transcurrir de las notas aparece como recurrente. Esto, por ejemplo, tiene relación con el primer caso, digamos, del 2004, de la masacre de Carmen de Patagones, donde se hace un perfil muy... Las insignias nazis. Aparece, fue como el caso que fue un boom mediático, el caso de la masacre de Patagones en 2004, y eso marca como un perfil del estudiante violento o del acosador que después se va a tender a reproducir en el resto de los casos de bullying, aunque pasa mucho tiempo, imagínense, del 2004 ahora. Bueno, dos operatorias que aparecen en los medios, pero que no son exclusivas de los casos de bullying, sino que aparecen también, digamos, en otros casos, son la espectacularización del fenómeno, digamos, presentarlos como algo espectacular, y la emotividad. Es decir, la apelación a un discurso emotivo que involucre a los lectores a leer este tipo de notas. Que, estoy pensando en alto, tiene mucha relación con lo que presentaba la doctora Beccia acerca de lo que pasa en el fenómeno, ¿no? Pero acá tenemos cómo se van cristalizando, digamos, todas estas emociones. Y las soluciones propuestas dentro del discurso mediático son también del orden individualizante. El cambio del establecimiento educativo. Nunca se marca la escuela como un lugar social o se le da la posibilidad de, por lo menos, a la escuela proponer una solución del orden de lo colectivo, del orden del trabajo de los vínculos, sino que aparece el único cambio propuesto es que el chico se cambie de escuela, o el acosador o el acosado. En otros casos de violencia en las escuelas, también aparece la solución policial, ¿no? Que más allá, digamos, de cambiar al chico de escuela, muchas veces, de acuerdo a la envergadura, aparece la representación, ¿no?, de las fuerzas de seguridad. Sí, es del Día de la Plata. Y muchas veces, por ejemplo, la solución policial no solo aparece, digamos, en el texto escrito, sino también en las imágenes. A veces, por una cuestión de lo políticamente correcto, no aparece mencionado como que la solución frente a los problemas de bullying o de violencia en las escuelas son las fuerzas de seguridad. Pero sí aparecen en todas las notas una foto de la escuela con un patrullero en la puerta, ¿no? Como en el orden simbólico también no solo, digamos, se apela, digamos, al discurso escrito, sino a las imágenes. Bueno, y les cuento la última parte, digamos, que es el ámbito de la escuela, digamos, qué pasa con estos jóvenes y cómo viven ellos estas situaciones denominadas bullying. Por un lado, en las entrevistas aparece una inflación, diversificación y abuso del vocablo. Es decir, ellos piensan que viven situaciones de bullying que tal vez no son situaciones de bullying, sino son problemas entre pares. Y a veces llaman situaciones de bullying a peleas con docentes o peleas con familiares. Por ejemplo, mi hermano me hace bullying en mi casa, comentaban. Y en algunos casos hay una autopercepción individualizante. Un investigador dentro del equipo, Pablo Di Napoli, le sucedió que en una de sus entrevistas le dijeron, yo tengo principio de bullying. Cuando se enteraron que íbamos a hacer entrevistas sobre ese tema, el chico dijo, entrevistame a mí, yo tengo principio de bullying. Nosotros nos quedamos los dos mirándolo. Dijimos, ¿te parece? Sí, sí. Dice, sí, me lo dijo la directora en una entrevista, que yo tengo principio de bullying. Así que me parece que van a tener que trabajar conmigo. Bueno, después este chico ya había armado su grupo que se llamaban Los Bullying. Y de hecho, la fiesta de egresados de este grupo escolar se llamaron La Bullying Fest, porque ellos, claro, eran líderes dentro del grupo escolar y hicieron su bullying fest, que también la escuela quiso intervenir, porque para la escuela era casi una vergüenza que existiera una fiesta que se llamaba La Bullying Fest. Pero todos los chicos querían que se llame así, digamos, la asamblea había decidido que la fiesta de final de año era La Bullying Fest, ¿no? Es para pensar cómo las categorías que circulan en los medios de comunicación no son inofensivas, pasan a ser parte del sentido común pedagógico y tienen una fuerza, la forma en que se visibiliza el fenómeno en los medios y cómo los medios también toman algunas partes de los estudios académicos, y que esto termina adentro de la escuela, con una directora que le dice a un estudiante que tiene principio de bullying que en realidad no sabemos cuánto la directora estaba informada sobre el fenómeno o no, pero también el chico se autopercibe de esa manera y hasta hay un acontecimiento escolar que se denomina bullying. Hay un fenómeno recursivo en que la atrofia futura genera el fenómeno que dice que hay que sacarse de encima. Claro, por eso, es una situación compleja. Entonces, para seguir reflexionando, como para dejar algunas ideas para seguir adelante, es pensar la utilización neutral de los estudios para pensar sistemas educativos con características diversas. En el caso de bullying, muchas veces se trajeron estudios de afuera con características sociales distintas, digamos, que se analizaron sistemas educativos diferentes con otras conformaciones, con otras culturas, y que a veces querer hacer estudios acá aplicándolos literalmente puede traer serias consecuencias. Por eso destaco la iniciativa de este otro equipo que elaboró su propio instrumento, como que hay que hacer el esfuerzo de crear nuestras propias herramientas de construcción de conocimiento, si es que queremos tener conocimientos que nos ayuden en nuestras prácticas. Y por otro lado, pensar que la categoría bullying no es una categoría construida desde el campo pedagógico. Entonces, posiblemente tenga dificultades para dar respuesta a la problemática. Tal vez tenemos los docentes, yo soy del ámbito de la educación, hacer un esfuerzo por apropiarnos de estos problemas para poder dar solución a eso. Y por último, hacer esta mirada crítica sobre los contenidos mediáticos, que en general no la hacemos, digamos, dentro de los ámbitos escolares. No tenemos una educación, lo que se llama mediática, una educación para los medios, ni para los chicos ni para los docentes, porque los docentes también somos parte de esta comunidad educativa y que necesitamos seguir formándonos, porque la sociedad cambia y la escuela también cambia. Y me quedo pensando en lo que planteaba Teresa sobre la función de la escuela y la función de los docentes. Si la escuela cambió, los docentes cambiaron. ¿Cuál es la función que tenemos ahora? ¿No? Bueno, gracias. Gracias. Bueno, voy a presentar al doctor Pablo Francisco. Francisco Dileo, doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, magíster de la UBA en Políticas Sociales, especialista de la UBA en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, postdoctorado del Instituto de Medicina Social, Universidad del Estado de Río de Janeiro, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor regular en la carrera de Sociología por la Universidad de Buenos Aires, profesor en seminarios de posgrado en el Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la UBA, Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Medicina Social, Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, la Facultad de Psicología, Universidad de la República, Uruguay, entre otras. Becario doctoral, UBA-CIT desde el 2004 al 2008, y postdoctoral del CONICET entre los años 2009 y 2010, director de proyectos de investigación e intervención financiados desde el 2008. Título de su ponencia, Agencias, reconocimiento y hospitalidad, tensiones en la construcción de convivencia en escuelas secundarias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Perdón, yo mandé y dije, bueno, recortar lo que me parezca en todo el currículum. Una aclaración, soy sociólogo, mi primera formación de grado es, digamos, formación de grado de sociólogo. Entonces, bueno, también la mirada y un poco las reflexiones que voy a hacer va a ser desde mi matriz, digamos, de la mirada más sociológica, que por supuesto, como todos y todas estuvieron planteando hasta ahora, este problema, como cualquier otro problema social o problema que vivimos en nuestra vida cotidiana y que vivimos en las instituciones, no son ni sociológicos, ni psicológicos, ni pedagógicos, son complejos y requieren, en ese sentido, un abordaje desde todas las disciplinas, desde todas las prácticas, de distintas formas de investigación e intervención y, bueno, especialmente en esta problemática. Cuando enviaron la invitación por el tema de la mesa, yo, bueno, ahí hice la propuesta de la ponencia centrada más en la convivencia. Mi trabajo, mi investigación doctoral fue sobre, de alguna manera, sobre violencia, estuvo vinculado a las temáticas de promoción de la salud en escuelas secundarias públicas en la Ciudad de Buenos Aires, pero desde ese lugar, cuando empezamos con los diagnósticos, ahora vamos a poner rápidamente en qué consistía la dinámica con la que yo llegué como becario buasit a desarrollar un trabajo en las escuelas, que era establecer un diagnóstico de cuáles eran los problemas que había en las escuelas en ese momento, tanto desde los talleres que hacíamos con docentes como con los estudiantes, aparecía la violencia. Ya hace unos años, 2005, 2006, que empezamos con este trabajo y era un momento que también estaba, a nivel mediático, por la tragedia de Carmen de Patagones, muy presente este tema, seguramente habrá influido en esa sensibilidad, más otras cuestiones que tenía que ver con lo institucional, que hizo que, bueno, queremos trabajar esto. Desde ahí fui también dirigiendo nuestro trabajo como equipo de investigación y también mi investigación doctoral hacia esa problemática, hacia esa temática, y, bueno, la investigación partió de establecer primero los sentidos sobre violencia, que eso lo construí con los, tanto a partir de varias dinámicas, que no voy a desarrollar tanto acá, quizás este era el espacio más de la intervención y lo que nosotros después buscábamos desarrollar para después la prevención o la, de alguna manera, generar, también desde el paradigma de la promoción de la salud, formas de convivencia no violenta. La idea de la promoción de la salud fundamentalmente es no partir desde el modelo clásico de la enfermedad como el centro, sino desde el horizonte, el horizonte buscado de transformación frente a un determinado problema, digamos. Primero, definir el problema, tratar de desplegar la definición de ese problema, no acotar de antemano el sentido que uno le quiere, que uno considera que debe tener, desde una disciplina, desde la psicología, desde la medicina, que eso es quizás donde más fuerza tiene en el campo de la salud, en general, o desde la psiquiatría, tienen definiciones preestablecidas y tienden a plantear, bueno, esto es bullying, esto es violencia, o esto es un conflicto, lo que queramos trabajar, sino tratar de abrirlo a qué es lo que sienten y piensan los actores. Y ahí encontramos que los sentidos sobre violencia eran muy distintos según a quién preguntábamos. A los docentes, la violencia tenía que ver con las incivilidades, tenía que ver con la dimensión quizás también de lo individual, el chico problema o los jóvenes problema, o incluso lo generacional, los adolescentes con sus características como adolescentes que no tienen un manejo del lenguaje, del código, entonces se expresan violentamente porque no pueden expresarlo desde lo discursivo, o desde miradas sociologistas, es un problema de los barrios, porque es un barrio popular, los barrios pobres, las familias de barrios de sectores populares que están, se separan, están padres separados, o sea, hacen una mezcolanza bastante complicada, digamos, desde miradas, también tomando herramientas de la psicología, tomando herramientas de miradas del pánico moral por la cuestión sociológica, están en situaciones de vulnerabilidad, las situaciones de vulnerabilidad generan que también viven la violencia cotidiana y la traen a la escuela, pero en general todos apuntaban a esta, a las responsabilidades como ya lo planteaba también Marta, Teresa, perdón, Teresa, en la primera mirada y también Virginia, retomando mucho de los discursos mediáticos, sobre todo la dimensión del pánico moral que viene de los discursos. En cambio, los estudiantes, que yo voy a hacer más hincapié en esta, en mi ponencia en esa experiencia, y no tanto también de la violencia, porque también es otro tema amplio, principalmente apuntaban a los docentes, la violencia está vinculada con experiencias de formas de discriminación, o sea, sentirse discriminado por los docentes, de no ser respetado, la falta de respeto aparece muy fuerte, la falta de... bueno, el término de me miro mal, que lo aplicaba mucho a los jóvenes, a los pares como generadores también, por supuesto, que también cuentan situaciones de violencia entre pares, pero donde ellos veían con la mayor carga de injusticia era cuando era protagonizado por los docentes, que sentían que los discriminaban, que sentía que por eso, por la forma en que se vestían, o porque venían de tan barrio, o por una orientación sexual, etc., eran discriminados por los adultos, y eso generaba bronca, y muchas veces reacciones, digamos, que ninguna llegaba a situaciones de gran violencia, pero sí de las llamadas incivilidades cotidianas en la escuela, que a su vez también alimentaba la percepción de los docentes, como ya lo planteó también la profesora antes, de la sensación de imposibilidad de ejercer el rol para el cual estaban formados, había un círculo de malestar que se retroalimentaba. Desde ahí, digamos, partíamos entonces de esa complejidad, también planteando, tratando de problematizar en términos más generales, y sobre todo, encontrar, lo que buscábamos era poder pensar qué cuestiones de la institución eran las que propiciaban, o que ponían límites o no a las situaciones de violencia escolar, y desde ese lugar, también tratamos de pensar, y la propuesta que dábamos, tanto a los docentes como a los estudiantes, trabajamos en principio por separado con los docentes, y después con los estudiantes, y después la idea era, desde ese lugar, que los propios docentes fueran los que siguieran abordando esto con los alumnos, y también generar intervenciones más a nivel institucional, que ahora voy a plantear en relación a estas problemáticas. Y sobre todo, quizás ahí un poco respondiendo a la pregunta que planteabas al principio, si existe o no existe los problemas de acoso, si es un problema, si no es un problema, o tomando el tema del término de bullying también, en principio, es un problema si la escuela, y si los docentes, y los estudiantes, y la comunidad educativa lo viven como un problema, está, digamos, no podemos dejar de pensarlo, de abordarlo, porque surge, ahora, ¿qué es ese problema? Tampoco lo podemos cerrar desde un marco teórico, desde una sola definición, porque también ahí, como planteaban también antes, la escuela misma, la cultura escolar, o el clima escolar, quizás que es la categoría que más utilizamos nosotros, el clima social escolar, va a darle sentidos y complejidades muy distintas a estas problemáticas, digamos, en ese sentido, no podemos, aunque, por más que tengamos muchas investigaciones, y seguro, y hay que hacer mucha investigación, y hay que hacer mucho abordaje, nunca vamos a tener una receta y una verdad que pueda aplicarse a todas las instituciones de la misma manera. Por eso siempre, la primera abordaje, cuando surge como demanda, es la problematización, trabajar con la multiplicidad de miradas, donde, por supuesto, también los saberes disciplinarios de la ciencia social, de la psicología, de la pedagogía, van a poder aportar como una voz más en ese diálogo, pero no pueden ser una voz dominante, digamos, no tienen que jugar junto con las otras voces. Y también tener conciencia de cómo esos saberes son apropiados por los propios actores y a veces combinados y utilizados en sentidos totalmente distintos al que uno tiene. Como ya decían recién, la fiesta del bullying, que es genial, digamos, y sobre todo en los jóvenes, la utilización rápida que hubo. Pero sobre todo, y ahí quizás también pensar, cuando se plantea el tema de los medios, por nuestra experiencia, la influencia de los medios es muy importante, pero siempre está muy mediada por la institución. Lo que pesó más en este caso que vos planteaste, a mi mirada, y que no la conozco fue la etiqueta que le dio la directora, más que lo que lo haya visto o no en los diarios, porque seguramente los pibes tampoco lo leen en los diarios, digamos, ¿no? Puede ser que la madre lo repita, uh, mirá, o lo vea en la televisión, pero donde más le va a pegar es en la forma en la que lo... Y los docentes, por supuesto, están influidos por los medios, pero también están influidos por los libros que estudian y que leen en relación a esta problemática, por también la necesidad de abordarlo y porque también hay una gran oferta sobre estos temas de cursos, de seminarios, de libros, de editoriales que están generando conceptos, generando definiciones que los docentes directivos lo toman y lo aplican a veces inmediatamente en las escuelas. Y eso es lo que también los alumnos reciben y a su vez como un teléfono descompuesto lo utilizan en otro sentido, ¿no? Entonces hay que tener mucha conciencia y también quizás problematizar en el propio trabajo que hacemos en las escuelas la utilización que hacen los actores adultos y jóvenes de los conceptos académicos, ¿no? Son muchas veces más barreras que facilitadores esas herramientas conceptuales. Y después, bueno, entonces se establecen estos horizontes de planificación de actividades, generan escenarios posibles de cambio, que esto también es importante, ¿no? O sea, cuando se establece una intervención, no poner proyectos utópicos de que vamos a hacer la paz en el mundo ni la paz en la comunidad ni la paz en la escuela total porque sabemos que cada vez las sociedades son más conflictivas, los países son cada vez más conflictivos y por supuesto las instituciones también y esto, digamos, puede generar, si uno tiene un escenario demasiado ambicioso, la sensación de que no se puede hacer nada, digamos, ¿no? Después de uno o dos años tratando de conseguir la paz en el mundo y no se logró, bueno, hagamos todos la guerra y no queda no hay alternativa. Entonces, la idea es poder conseguir cuestiones más concretas, digamos, también incentivando a los alumnos para que ellos puedan ver esos resultados después de un desarrollo de un año de un ciclo donde ellos hayan desarrollado esas actividades. Y después, bueno, el desarrollo que también es importante, planificarlas y llevarlas adelante, ¿no? Que no quede como promesa, íbamos a hacer los talleres pero no pudimos porque se acabó el año, porque vinieron las vacaciones, porque había que hacer otras cosas y sobre todo cuando trabajamos con los jóvenes sienten esa sensación de para qué hicimos tanto si al final no nos pudimos llevar adelante. ¿Qué es lo que encontramos en estas investigaciones que hicimos en torno a estas actividades? O sea, nuestra llegada a las escuelas fue desarrollando estas actividades, fue la demanda que nos hicieron las escuelas. Bueno, cómo trabajemos sobre la violencia desde un paradigma de promoción de la salud y para eso también dijimos bueno, empecemos a ver cómo se construye no la violencia sino la convivencia en la escuela, o sea, qué es lo que de alguna manera por un lado puede generar situaciones de conflicto y por otro lado también puede servir como herramientas para disminuir esos conflictos. Uno de los temas que aparecía como muy valorada en la vida cotidiana de los jóvenes y ahora quizás acá justamente contraponiéndolo con las situaciones de violencia que ellos también para otra ponencia lo podemos hablar que ellos veían en los docentes a diferencia o sea, como la contraposición a esto era la confianza o sea, con algunos docentes algunos directivos nosotros hicimos trabajamos con diarios escolares con los jóvenes eso fue más desde mi trabajo en la tesis doctoral les daba un cuaderno en blanco con algunas preguntas o algunos temas para que ellos escribieran en sus casas después de o sea fuimos poniendo como propuestas 15 días un mes íbamos viendo siempre que ellos quisieran esto también después de haber desarrollado bastantes actividades antes y por supuesto de manera anónima escribieran las experiencias en la escuela había relacionadas con otros alumnos con docentes con los distintos funciones agentes en la escuela distintos momentos desde la llegada durante el transcurso de los distintos años de la escuela yo trabajaba con chicos de tercero y cuarto año y bueno la más hacia el presente y lo que se reiteró bastante fueron estas situaciones de docentes con los cuales pudieron hablar y que los trataban bien que los trataban como personas o sea que la dice muchos docentes aparte de tratarte como alumno te tratan como persona que esto para ellos era algo excepcional como eran esas experiencias que eran contadas y que ellos las recordaban porque en general no se sentían tratados como como tales sino más bien como un número más como otros algunos decían a partir de esa dimensión de la bueno la confianza parecía también vinculada a las normas y a los y a las y a la creencia y a los compromisos cotidianos con un preceptor que le tenía confianza no le podía mentir o no le podía fallar como dice acá es una cuestión de código vos me dejás hacer esto bueno yo no te puedo fallar en esto otro o sea establecían acuerdos que tenían que ver con la convivencia y con las rutinas y que el lugar del preceptor no era en ese sentido de meramente de control o meramente de imponer o a fin de controlar el cumplimiento de determinadas normas sino de negociar las normas cotidianamente pero desde una base de confianza donde justamente el preceptor era uno de esas personas con las que los jóvenes decían bueno yo con él es muy copado le puedo contar mis cosas me preguntan cómo estás digamos me preguntan en recreo cómo estás entonces ese era un vínculo desde el cual podían partir y establecer otras relaciones acá sintéticamente las relaciones de confianza aparece en relación a todos los actores dentro de la vida cotidiana muy fuerte en relación a por supuesto a los amigos y los compañeros o sea no todos los compañeros son sentidos como amigos los compañeros que pero bueno con algunos compañeros tienen confianza y sobre todo con los amigos es una la base fundamental es tener confianza que la confianza igualmente aparece como un un proceso dinámico se puede ganar y se puede perder en cualquier momento no es algo que se establece un contrato para toda la relación sino que hay que sostenerla en rituales cotidianos de sociabilidad también está vinculada a una serie de formas de actuar y de vincularse y de signos que tienen que reafirmar esa confianza hay bueno un sociólogo varios sociólogos que lo trabajaron pero clásico Niklas Luhmann plantea que la confianza está en la base y después Anthony Giddens considera que está en la base de la construcción del lazo social sobre todo en las sociedades de la postmodernidad la modernidad tardía o algunos llaman postmodernidad las sociedades que ya no se estructuran desde marcos desde el modelo de la sociedad industrial donde había determinadas normas o concepciones o construcción de lazos más estables cada vez más los lazos sociales se construyen cotidianamente en los vínculos con los otros y donde la confianza ocupa un lugar central esto aparecía fuerte también en los alumnos en los estudiantes y por supuesto como decíamos recién la confianza con algunos docentes y directivos que tenían una disposición en la escucha y eran tratados como sujetos desde esta confianza como planteamos podían establecer relación podían de alguna manera construir su experiencia escolar esas relaciones de confianza eran los hitos desde los cuales ellos sentían que se habían vinculado mejor con la escuela eran los momentos cuando habían encontrado alguien en quien confiar en una escuela era el momento donde se habían apropiado esta es mi escuela digamos esta es digamos el lugar donde me gusta estar o donde le da un sentido a esa escolaridad más allá de que sea una obligación y a su vez también bueno tiene esta dimensión de la posibilidad de fundamentar la autoridad esto es lo que plantea Beatriz Greco como la potencialidad instituyente de la confianza la confianza instituyente para poder definir otro tipo de autoridad que no sean los modelos clásicos de la autoridad que sigue siendo dominante muchas veces en las escuelas después bueno las actividades que los jóvenes hicieron fundamentalmente estaban basadas en el dispositivo de diálogo nosotros dábamos un abanico de actividades posibles pero ellos después inventaban y decían bueno cómo trabajar el tema de la convivencia por supuesto ellos encontraban como un problema fuerte la discriminación un generador de violencia esta dimensión del me miró mal que eran miradas de desprecio miradas que estaban vinculadas a cómo se viste el otro a qué zapatillas tiene a qué celular o qué signos o estéticos o étnicos entonces decían bueno hay que trabajar con la convivencia y desde ahí decían bueno hay que hacer talleres hacían afiches hacían teatralización de escenificación de situaciones de violencia de conflicto cotidiano de formas de discriminación por la ropa por cuestiones de género etcétera y desde ahí hacían talleres con sus compañeros de primero y segundo año digamos el trabajo era desde el tercero y cuarto y después pasamos cuando seguimos con el segundo y tercer año ya eran algunos de quinto año trabajaban con los porque además ellos se apropiaron de estos espacios durante varios años ellos se llamaban promotores de salud digamos dentro de la escuela y decían que además es interesante más allá de que el modelo podemos llamarlo de promoción de salud como medio de convivencia como quiera en ese momento utilizamos ese término ellos también se lo apropiaban así como se pueden apropiar del bullying se apropiaban de la idea de que bueno yo soy promotor de salud y era un lugar también de reconocimiento institucional muchos de los jóvenes que participaban especialmente como promotores que nosotros íbamos utilizando horas libres o espacios que nos cedían algunas cátedras algunas materias para poder seguir trabajando con ellos en varias durante distintos años eran los llamados problemáticos también por la escuela o sea eran los que tenían más situaciones de conflicto más inasistencia o más problemas con algunas materias pero con esto se enganchaban digamos por supuesto algunos docentes decían que era para zafar de algunas horas pero más allá de que lo hicieran o no muchas horas no les daban igual para zafar pero se enganchaban porque era la forma de engancharse con la escuela desde otro lugar y de ser vistos de otra manera no eran problemáticos ahora eran promotores de salud y reconocían como esta posibilidad de escuchar a los compañeros más chicos que antes no escuchaban esto que decían ahí nos parecía que ellos tenían bastante deformada la idea de lo que era la violencia también no porque pensaban igual que nosotros sino porque pensaban distinto y ellos les llamaba la atención de que sabían bastante tenían bastante claro lo que pensaban ellos tenían el prejuicio de que los primeros y segundo años además es muy interesante las fronteras en términos generacionales dentro de los propios estudiantes creían que los de primero y segundo estaban en el descontrol en cualquiera y en cambio cuando podían escucharlos veían que no que en realidad tenían bastantes ideas y esto les llamó la atención y la posibilidad de escucharlos para ellos fue muy valorada por otro lado aparecía cuando fueron desarrollando y ya con las entrevistas después de que hicieron estas actividades la posibilidad de una de las actividades que ellos hicieron que esto también para otro día lo charlamos que fue muy interesante lo llamaron el día de la escuela libre ellos pudieron después de varios tiempos hacer una para el título son fantásticos lograron que durante todo el turno eran escuelas de turnos jornada simple ellos fueron los protagonistas ellos organizaron talleres durante toda la jornada talleres simultáneos con invitados algunos éramos nosotros o otros compañeros de la universidad o docentes que eran los que más habían enganchado con la actividad entonces hacían talleres de arte talleres de lectura de música de canciones de los ronditos de ricota talleres de pintura o de o en las aulas hacían como muestras de las cosas que habían hecho preparado ellos algunos de stencil un taller de stencil y todos los alumnos iban circulando por los talleres durante todo el día y ellos lo llamaron el día de la escuela libre que fue muy difícil también llegar a conseguir porque los muchos docentes decían que se iban a ir todos o sea si no hay docentes se van a ir no van a quedar más alumnos porque se van a escapar y no se quedaron todos los alumnos además de por supuesto los organizadores los restos de los otros cursos y participaron de todas las actividades y no se vino abajo la escuela y esto fue muy interesante porque ellos lo lo vivieron como eso como un fue un día el día que la escuela fue libre digamos y aparece bueno esta valorización esas experiencias aparecen como una un digamos de hecho ellos planteaban esto tiene que quedar seguir estando cuando ustedes se vayan o cuando termine este ciclo este año que quede como un espacio fijo ellos llamaban tutores entre jóvenes porque dicen los alumnos no hablan muchas veces con los adultos no tienen confianza o no se animan a hablar de algunas cuestiones que si se animan a hablar con compañeros más grandes digamos de tercer y cuarto año entonces ellos planteaban ideas para institucionalizar que no realmente no se institucionalizaban pero o en parte porque ahí dependía mucho después de la gestión ¿no? la dirección y aparece bueno esta dimensión del diálogo que es para mí un tema central digamos cuando hablamos de la ya todos lo plantearon para mí todos los términos que fueron planteando seguramente en las mesas anteriores el gran reto es la construcción de espacios de diálogo y de reconstrucción de diálogo de poder ponerse en el lugar del otro digamos de generar repertorios de acción que no sean repertorios basados en la violencia y sobre todo permitir que ese otro de alguna manera que genera un conflicto porque me cuestiona no lleve a una situación de violencia y de acoso o de discriminación ahí hay una síntesis que después va a estar la ponencia la mandé no sé en algún momento se podrá la podemos circular y el powerpoint también nada se me fue al tiempo lo que quizás quería terminar como para una dimensión también pensando en las cuestiones del abordaje ahí retomo la cuestión del reconocimiento el reconocimiento es una de las herramientas que nosotros trabajamos a partir de también el equipo se viene trabajando en varios estudios en relación a las violencias en las escuelas en mi momento lo trabajé bastante en la tesis doctoral en gran problema en gran medida las situaciones de violencia tienen que ver con formas de negación del reconocimiento de los otros negaciones que Axel Honnett un integrante reciente contemporáneo de la escuela de Frankfurt de la teoría crítica plantea que hay tres grandes formas pero bueno del reconocimiento afectivo el reconocimiento jurídico moral y el reconocimiento ético social que son de alguna manera constitutivos de las subjetividades sobre todo en esta actual en la actualidad en la actual etapa de la modernidad y que veíamos nosotros a partir del trabajo que hicimos en relación a la violencia que en gran parte las formas los que desencadenaban formas de violencia tenían que ver con negación del reconocimiento en los jóvenes aparecía muy fuerte el reconocimiento afectivo tanto desde los pares porque donde hay una demanda de ese reconocimiento con la mirada con el trato con las palabras o con la ausencia de palabras pero también con los docentes la necesidad de ser mirado por los docentes no desde el lugar del docente del rol sino como persona que es lo que plantea también Honneth como dimensión del reconocimiento afectivo el reconocimiento la confianza en las relaciones cara a cara como la base para la posibilidad de construir autoconfianza aunque tenga una base asimétrica pero que siempre hay asimetrías eso es parte también de las relaciones sociales en toda nuestra vida digamos hay asimetría en este momento entre el que él habla y los que escuchan por supuesto entre los docentes entre los docentes y los directivos pero a su vez dentro de los docentes y esto me parece muy interesante los conflictos fundamentalmente que aparecen y que se veían por los dos alumnos y por el trabajo de campo tenían que ver con conflictos dentro de la escuela digamos conflictos de por asimetrías y porque los docentes más viejos cuestionan a los más jóvenes porque los por supuesto entre los directivos y a su vez también entre los entre los alumnos la dimensión de género la dimensión vinculada a lo a lo étnico la dimensión vinculada a la clase al barrio hasta el equipo de fútbol genera asimetrías genera relaciones de poder diversas y entonces de alguna manera el gran reto es trabajar justamente con formas de reconocer a ese otro a ese otro asimétrico desde un modelo que no sea de violencia o de meramente de cosificarlo a ese otro y ahí me pareció interesante la propuesta de Jack Derrida que ahora de alguna manera estamos trabajando con instituciones algunas educativas y otras no en barrios populares viendo qué tensiones y qué formas de hospitalidad se producen en esos en esos contextos por supuesto él plantea bueno dice la hospitalidad pura consiste en acoger al recién llegado antes de ponerle condiciones antes de saber y de pedirle y preguntarle que sea ya sea un nombre ya sean unos papeles de identidad pero también supone que nos dirijamos a él singularmente que lo llamemos pues y lo reconozcamos como un nombre propio cómo te llamás esa dimensión singular que es la que demandan los muchos estudiantes cómo estás digamos más allá de ser un número más o un alumno más que es lo que la escuela también tiende a hacer la hospitalidad consiste en hacer todo lo posible para dirigirse al otro para otorgarle incluso preguntarle su nombre evitando que esa pregunta se convierta en una condición una inquisición policial un fichaje o un simple control de frontera diferencia a la vez sutil y fundamental cuestión que se plantea en el umbral de él en casa y en el umbral entre dos inflexiones un arte y una poética pero toda una política depende de ello toda una ética se decide ahí ¿no? y él desarrolla bastante en varios textos el tema de la hospitalidad que me parece que es un reto muy importante para la escuela en este momento ¿no? ¿qué estamos haciendo en la política cotidiana escolar en los climas escolares para ampliar nuestras formas de hospitalidad? que esto también se transmite hacia los jóvenes ¿no? si una escuela amplía su posibilidad de hospitalidad el trato también entre los pares va a ser más hospitalario va a ser menos digamos atravesado por el conflicto por la discriminación por la violencia ¿no? o por el acoso entonces bueno nada ¿cómo propiciera institucional estos espacios? algunos interrogantes más que certezas ¿no? espacios de encuentro intersubjetivo climas sociales éticos subjetivantes basados en relaciones de confianza ¿cómo deconstruir marcos normativos y formas de autoridad escolares que a la vez propicien y se fundamenten en políticas del reconocimiento en sus dimensiones afectivas jurídico moral ético social y de la hospitalidad en el encuentro entre jóvenes y adultos termino con eso muchas gracias aplausos bueno abrimos el espacio para preguntas te hago una pregunta Pablo podríamos decir que digamos parte de la violencia digamos o del acoso tendría que ver en una búsqueda del reconocimiento de alguna de estas tres formas que vos decías ahora mi pregunta es cómo se superponen estos tres o cómo no si crees que tienen que ver con la edad si crees que tienen que ver con el desarrollo neuro digamos neurobiológico de uno porque me parece que es como que no en todas las edades se debe jugar exactamente el mismo nivel de reconocimiento o si no sé bueno acá esto es basado más en la investigación que hice en las escuelas secundarias no tengo experiencia con alumnos de primaria son alumnos de escuela secundaria lo que aparecían en sus experiencias en los relatos que ellos daban tanto de situaciones de violencia como en la dimensión más positiva de la convivencia eran las tres formas de distintos por supuesto con distintos tenores pero en general se superponían siempre en sus en sus relatos la dimensión de lo afectivo estaba muy presente esto en los vínculos cotidianos en la en la relación con otros con los compañeros en las rupturas o sea como desencadenante de violencia el el sentirse despreciado o sea afectivamente por uno que alguien que consideraban un amigo o que consideraban propio o una ex pareja o una persona que creían que era una pareja o que tenía una relación de otro tipo aparecía muy fuerte pero también después lo jurídico lo jurídico moral en relación quizás más hacia los hacia la escuela hacia la institución la clásica era ¿por qué el docente puede fumar o puede usar el celular y yo no? y lo hace en frente mío digamos y él me repite permanentemente que la norma es no usar el celular y lo llaman y sale del aula o lo usa directamente en el aula o sea esas había una gran sensibilidad sobre esas formas de negación del reconocimiento jurídico moral si somos parte de una misma comunidad todos somos iguales como parte de la comunidad escolar pero además ellos sienten que son iguales también que los adultos no tienen por qué ser distintos porque el docente marca de esa una manera no cumple con esa norma y de alguna manera me está menospreciando en mi lugar como integrante de esta comunidad educativa hay una fuerte percepción y después desde la dimensión que se llama de la solidaridad digamos más singularizante o ético ético social que analiza Honet también pareció muy interesante porque los alumnos por un lado piden ser reconocidos como iguales pero también piden ser reconocidos como distintos que me dejen usar mi ropa me dejen usar mi gorra digamos por qué no puedo usar mi gorra de mi equipo o de la marca de mi barrio digamos lo que usamos en el barrio o el tipo de ropa o la remera de equipo de fútbol o la música o no me dejen escuchar mi música mi estilo vestirme de negro si quiero vestirme de negro digamos que eso hace a lo singular o sea ser reconocido por su singularidad que por supuesto después decimos bueno quizás no son tan singular son integrantes de tribus de comunidades de grupos pero para ellos es su marca distintiva es lo que los hace a ellos yo escucho esta música soy yo digamos y esto sí tiene que ver muy fuerte con la adolescencia con la con la identidad la construcción de identidad en estos momentos en esa etapa pero que también era una fuerte demanda cuando era negada por la escuela o cuando eran discriminados con otros jóvenes por su gorra era una forma de violencia que ellos reaccionaban o sea en general las tres aparecían cotidianamente y se combinaban en los adolescentes en las escuelas secundarias ¿no? Trabajamos con se escucha trabajamos también con los docentes la idea era esa en realidad empezamos con los docentes que fueron las primeras demandas de los docentes entonces empezamos con grupos vocales con docentes con talleres usen también en los dos casos la directora nos habilitamos en la posibilidad de que tuvimos transformar en el trabajo y ahí se desarrollaban actividades y digamos la propuesta de seguir trabajando el año sobre esa temática con los alumnos primero y ahí fueron un poco los docentes que se lanzaron o sea eso por supuesto era voluntario y no no digamos la continuidad del trabajo fue siendo con algunos docentes que se lanzaron a algún profesor en algún caso en la señora de la señora de la directora que tenían la fuerza de compromisos con ese tema pero bueno después iban rotando algunos pudieron continuar otros no otros se mantuvieron durante los ojos pero ya la vez trabajamos tres años siguieron trabajando pero en cambio los alumnos que también lo hicimos en paralelo que íbamos trabajando con estudiantes se enganchaban más y tenían más permanencia era más cantidad y era más continuado el trabajo en general planteo que no tenían tiempo los docentes decían esto realmente no tenían mucho tiempo para participar de esto para mandar clases iban a otras escuelas las condiciones también de trabajo dificultadas pero la idea y empezamos trabajando con todos que no tenían la idea a Teresa me quería preguntar vos matabas que en las tres escuelas en una en particular donde ya se había más de la educación más de digamos cuando había una respuesta era ante la patología en esta parte de la patología es un problema mi pregunta en realidad es vos trabajaste a nivel de los docentes de los padres de los adultos sin futuro evaluada a nivel de psicopatología de los hijos en general en todo esto vos crees que igual se mataría en un colegio en un colegio en otro no no termino de a ver niños con perturbaciones de conducta y en todos los colegios de estos que visitamos no fue parte no fue parte del discurso del discurso de la gente porque este es un problema muy serio para la psicología y también para la salud mental y la salud pública ¿por qué? porque la escuela seguramente recibe una 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 enorme cantidad de niños que desde el punto de vista de la salud y de la salud mental podríamos considerar necesitados de asistencia por lo menos ahora a la escuela esto prácticamente salvo que el niño interfiera en el normal funcionamiento de digamos áudico o de la institución no le interesa porque el objetivo de la escuela es formar a ese niño formarlo formarlo en su socialización y que aprenda y eso lo pueden hacer todos los niños les acercamos las ayudas convenientes de hecho ahora se me cruzó por la cabeza a Betelheim que por ejemplo usaba para que los niños muy perturbados muy aislados muy aislados autistas pudieran salir de su aislamiento y aceptar los beneficios de la educación y educarse bueno implementaba por ejemplo dramatizaciones de cuentos de hadas que uno dice bueno que vuelta que le encontró y sin embargo se lo encontró es decir la escuela recibe esos niños pero esos niños se tornan problemáticos cuando problematizan la dinámica grupal del aula únicamente es decir ahí es donde la escuela creo individualiza y dice ah no llamo a los padres ¿no es cierto? porque ponele ponele un niño con trastorno obsesivo compulsivo moderado o leve o lo que sea pero calladito que se sienta atrás que no obstaculiza absolutamente nada bueno ese niño pasa desapercibido y a lo mejor ni lo llaman ¿me entendés? solamente la escuela reacciona cuando el niño digamos complica la dinámica escolar cuando reacciona tenemos un problema porque tienen que citar a la familia no sabemos lo que el niño realmente tiene o le pasa empiezan a circular los diagnósticos gratuitos que cualquiera parece que cualquiera pudiera aplicarlos frente a esto hay dos posturas también de tanto de los organismos gubernamentales como de la academia que no ningún niño merece una etiqueta o si hay algunos niños que merecen que se los diagnostique a tiempo porque si no no se va a hacer la intervención a tiempo bueno es decir los típicos enfrentamientos entre bandos en donde como siempre los que pierden son los niños porque a ellos no se les acerca solución alguna entonces eso que relataba yo son episodios que frecuentemente hemos visto en estas escuelas me dice pero como en una en la del sur me dijeron pero como facultad de psicología de la UBA y si tiene el centro de asistencia gratuito en Avellaneda nosotros le mandamos gente pero nunca nos dicen los diagnósticos es importante acercar a la escuela no a la escuela lo que hay que acercarle es instrumentos para ver como integramos a este niño al aula vos empezaste diciendo que el acoso era algo que había que dispensar si en realidad era un problema o si yo interpreto o si era como algo que una etapa a cumplir en el desarrollo pasar por dentro de lo que existe como que siempre en la relación con pares va a haber algo de acoso por ende es parte del desarrollo en todo caso hacerlo yo pensaba yo lo que digo es que ese sistema si se vuelve persistente y se vuelve digamos repetitivo en la dinámica grupal está haciendo síntoma de esa dinámica grupal eso es lo que digo es decir no estoy de acuerdo con hacer un laissez-faire con este o una indiferencia con el tema tampoco subirlo a la cartelera digamos en detrimento de otros pero me parece que lo que hay que observar con profundidad es esa dinámica grupal ¿no? que se desarrolle de una manera tal que cada niño haga su desarrollo psíquico saludable yo hablo como psicóloga a mí me interesa que el niño en la escuela continúe o tenga chance de mejorar su desarrollo psíquico ¿cómo no lo voy a querer? ese es mi objetivo yo no quiero niños no saludables quiero niños saludables y se pasan la mitad o más de su tiempo en la escuela no sé si te había te contesté con esto tenemos sí tenemos que hacer un breve receso desde ya les agradecemos a los expositores les damos un fuerte aplauso por acompañarnos les pedimos disculpas ustedes vieron que se fueron como corriendo los horarios esperemos que sepan comprender así que vamos a dar inicio al último panel a las 15 horas estaba planificada para las 14.30 les dejamos un ratito para que descansen y nos volvemos a encontrar 15 horas muchísimas gracias